Muy buenas tardes, bienvenidos a Enhorabuena. Hoy vamos a tener un programa delicioso en el que vamos a aprender muchísimo y vamos a disfrutar bastante. Claro que sí, hoy en Enhorabuena vamos a hablar inicialmente de esas normas de cortesía de nuestros abuelos que tanto se han perdido con el paso del tiempo y que sería bueno recuperar. También vamos a tener hoy nuestras invitadas de Estrella Estéreo, hablándonos de algo relacionado con el niño de Dios, ¿verdad? Y también vamos a tener a la doctora Ana Múnera, ella es cardióloga del Hospital General, hablando de una campaña bien importante relacionada con la salud del corazón de las mujeres. Esta campaña se llama Mujer Gestora de Corazones Responsables. Temitas picados, variaditos, hoy en Enhorabuena, bienvenidos. ¿Cómo has estado? Diga, manano. 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 Una gripita, no, ya me tiene a mí, de exportación. Ay, qué pecado. Yo he estado muy bien. Pero bueno, forma parte del paseo. Claro que sí, cuídate mucho, estamos en Enhorabuena y estamos hoy con un algo delicioso. Bueno, pues yo lo veo por allá como muy resguardadito, no, 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 abramos esto, abramos esto. No, y creo que pongámoslo aquí, no. Así es. Me hace el favor. Acuérdense que las buenas costumbres indican que el anfitrión debe ser el primero en poner la mano sobre la comida. Don Rafael. Si él no empieza, entonces nadie puede empezar. Claro. ¿Se acuerda de eso, amiga mía? Sí, pero sobre todo en un contexto, Néstor, ahorita le presento a don Rafael Murillo de Artisano, Colombia. ¿Qué tal? Esa mujer se llama Luisa Fernanda Pulgarín, que es la profesora en protocolo. ¿Cómo estás? Tiene que ser por detrás, las saludos por detrás de la dama. ¿Cómo estás, Néstor? El último descendiente de Pablo Murillo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Don Rafael, ¿cómo ha estado que nos trajeron hoy de Artisano, Colombia? Esto huele delicioso. Pues mira, eso es una cosa típica de Barcelona, está hecho sobre una baguette típica europea, un poco de tomate natural, jamón serrano, queso manchego y queso ibérico. Eso es el famoso bocadillo. Eso es un bocadillo. ¿Cómo le parece un bocadillo? Para mí es almuerzo y comida. Es de muy mala presentación, que solamente me hayas traído a mí, no les traigo a todos. Ellos siempre se quedan con todo. ¿Qué tal, no? ¿Cómo has estado, Rafael? ¿Cómo van las cosas en Artisano? Excelente, excelente. Preparándonos para una Navidad donde tenemos muchas cosas nuevas. A ver, cuenta, cuenta. Pues tenemos que hablar del pan de jamón, tenemos que hablar del Stolen alemán, del Dresden. Son cosas ricas para la Navidad. A mí mi capacidad me lleva todavía para entender que es una mazamorra, que es una oficina, que es un zancor. A ver. ¿Pero el qué? ¿De alemán? El Stolen? Stolen. De Dresden. De Dresden. De Dresden. De Dresden. Stolen de Dresden. Es un pan relleno de frutas y nueces, ¿sí? Está hecho de una manera especial, con masa natural y es delicioso. De la masa madre de 1845. Absolutamente. Que en Artisano ya se están vistiendo de Navidad con todos sus productos como nosotros. Vean, ¿no vieron el set que ya está decorado? Hermoso. Me queda muy lejos. El pesebre que es el protagonista, en enhorabuena, lo tenemos allí y lo vamos a estar mostrando mucho, cómo no. Y nuestra ventanita navideña, ya llegó la Navidad. Y ese pesebre es el protagonista porque esa es la Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Don Rafael, qué rico. Entonces, todos invitados en Artisano, ustedes saben que está ubicado en la Autopista Sur, cerquita a la Colombiana de Tabaco. Es un lugar delicioso para desayunar, almorzar, comer, tardear, llevar productos artesanales hechos por estos artesanos de esos panes deliciosos que hacen allí mismo para llevar a la casa esos productos. Y ahora en diciembre, obviamente ya están llenitos de gastronomía típica. Y este pan es de un pan madre de 1845. Aprendió la lección. Y este, a fin. Don Rafael, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Hola, bienvenido y gracias por estar con la invitación. Felicidades, muchas gracias. ¿Todo bien, ah? Todo bien. Gracias. ¿Ve, me guardas uno de Dresden? De Dresden, sí, de Dresden. Pero, Ernesto, ve que tú y yo no podemos mucho de eso. No, yo no, yo no te apoya. Rafa, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Televidentes, hace unos meses, hace varios meses, ya cinco, seis, siete meses. Sí, en marzo, correcto. En marzo, estuvimos con Luisa Fernando Pulgarina. Ahorita les contaba, ella es asesora en protocolo, facilitadora organizacional. Y hablamos de temas muy básicos relacionados con cortesía, protocolo. Hablamos mucho del protocolo en la mesa con unas notas que teníamos pregrabadas. Y se nos quedaron muchos temas interesantes por tratar con Luisa, por eso estamos nuevamente con ella. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá acompañándolo nuevamente. Qué rico. Quedamos ahí casos porque ahorita te dije, el dueño, el anfitrión es el que primero debe tomar el alimento. Ojo por esto, es lo que yo leí. En la antigüedad, como sobre todo en el medioevo, para uno, cuando a uno le invitaban a comer, tenía que sentarse a pensar, uy, ¿por qué me estarán invitando a comer? ¿Será que sí me están invitando a comer o me van a envenenar? Y entonces todo el mundo llegaba con los nervios crispados porque lo iban a envenenar, sobre todo a los nobles. Entonces, para quitar de encima cualquier suspicacia, el dueño de casa era el primero en comer de la fuente que estaba en el centro para que los demás bajaran ese nivel de ansiedad. Correcto. ¿Es cierto? Y se convirtió en una norma de protocolo. Una norma de protocolo que persiste hoy en día, Néstor, entendiendo que cuando nos ofrecen alimentos que son distintos para ese invitado, que no es algo típico que ha comido o que ha consumido antes, sí se parte de esa premisa. Porque pues obviamente hoy en día no hay esa dificultad de pensar que alguien nos va a envenenar, esa prevención. Entonces sí persiste siempre y cuando sea algo que nosotros como anfitriones necesitemos orientarle a ese invitado. Pero dentro de los preceptos de la etiqueta moderna, se le sirve primero a los invitados y por último al anfitrión. Pero por el hecho de que, por ejemplo, hay alimentos que en determinadas culturas se comen de una determinada manera. Correcto. Entre los bereberes, la comida se coge de esta forma, de la fuente central. Así es. ¿Cierto? Pero aquí, hablemos de nuestra cultura. Pero es que me refiero es por esto, Holguita. Es que muchas veces uno va y uno dice, bueno, ¿y cómo le meto yo el diente a esa muela de cangrejo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo que usar para eso? Sí. Entonces el anfitrión que es el que sabe, tiene que... ¿Marcar la pauta? Sí, como de una manera, diríamos, implícita, le está explicando a partir de la forma como él lo hace, que los demás lo hagan. Y los que no sabemos, porque yo soy montañera, mi hija, carne, arroz y papas, entonces los que no sabemos, a mirar y aprender. A mirar, sí. Sí, esa premisa sí, desde esa perspectiva, en términos de la forma como se come, del tipo de alimentos, por eso te decía, pero si estamos en una comida normal, pues donde son personas entre nosotros, pues sería la pauta de cortesía, cambiaría. Pero me parece muy importante que hagas mención de eso, incluso por el tema del brindis. No sé si lo hablamos la vez anterior, no recuerdo, pero desde la perspectiva del brindis, por eso está ese componente histórico del choque de copas, para evitar, ¿cierto?, como que uno envenenara a otra persona. Y de ahí viene también la expresión salud, porque cuando levantaban la copa se suponía que alguien en alguna parte debía estar, ¿dónde está la bolita?, ¿a quién iban a envenenar?, entonces el anfitrión cogía lo que llaman pues escanciar, escanciaba, él vino en la copa y él primero tomaba, y luego sí le servía a todos y les decía salud, es decir, voto por larga vida para ti. Y por eso de ahí viene la expresión salud y el brindis. Y de ahí viene el choque de copas. Muy bien, vamos a hablar de normas de cortesía. Hicimos varios Vox Pop, Camilo Tobón, nuestro practicante, hizo varios Vox Pop en la calle preguntando a la gente qué tanta le dan importancia las normas de cortesía, cuáles normas de cortesía creen que se han perdido y se deberían recuperar. Tenemos cuatro de ellos, ¿qué les parece si empezamos viendo más o menos el medidor de la gente en la calle, el termómetro que encontramos frente al tema de las normas de cortesía, ¿lo tenemos? Yo lo abrigo con la decencia en mi casa, dando buen ejemplo, en la casa mía y para los vecinos. Sobre los buenos modales que se han terminado mucho en muchas familias, se han acabado los buenos modales y falta intensificarlos porque se nota en la juventud que no tienen buenos modales. En los colegios deben incrementar esa parte. Los buenos modales son adheridos a la persona humana, son muy importantes sobre todo para llevar la paz en el país y diario nuestra convivencia, tener buenos modales para vivir en sociedad. Los buenos modales es uno saber vivir la vida y aprender de ella. De los temas, mi querida Luisa, que la vez pasada en la primera temporada de normas de cortesía y protocolo hablamos contigo, se nos quedaron varios que me parecen súper importantes. El manejo del tú y la puntualidad. Yo soy muy tuteadora, yo soy más confiante. Pero es que yo creo que el tú tiene su contexto. Como dice un amigo mío, si tú tienes una novia, un profesor, un compañero mío cuando yo dictaba clase, entonces daba de español y decía, si tú tienes una novia y a vos te la quitan, ¿usted qué hace? Y confundimos, yo no lo hacía antes y lo confieso, aquí en el canal, desde que llegué, no sé, por la calidez y por la intimidad, vos ves que yo a todos los televidentes los trato de vos. Porque yo lo siento como en familia. Pero eso es un espacio que se gana. Pero yo no puedo llegar donde la doctora Ana Múnera, que hubo Ana, vos cómo estás. Anita. Bueno, hasta Anita, pero que hubo Ana, vos cómo estás. O que hubo Luisa, que hubo querida, vos qué has hecho. Pues yo creo que no se puede perder el sentido de las proporciones. Y la pregunta también, complementando esto que dice Néstor, a mí no me gusta en el tema del tú y el usted pecar por dos cosas. Pues tú por confianzuda y usted por demasiado protocolaria, por no ponerme al nivel de las mismas personas. Hay personas que uno le dice, doctor o don, y dicen, por Dios, quítame esa chapa. ¿Cómo manejar esto del tú, del usted, del doctor? A ver. De una manera muy resumida, hay que entender que cuando hacemos alusión a ese tú, vos y usted, estamos hablando de los tratamientos, ¿cierto? ¿Cómo nos dirigimos a las personas? Eso está determinado por un asunto de informalidad. O sea, no está tan reglamentado. Cuando ya hablamos de los títulos, que sería el primer referente que mencionaste, Olguita, en términos de ese doctor, en términos de ese título especial como ingeniero, ahí hay otros parámetros. Y ahí sí, cuando no los sabemos acoger a partir del contexto o el entorno donde estemos, sí podemos fallar. Entonces, podemos empezar por esos títulos. Nosotros, en nuestro contexto, somos muy dados a títulos de un nivel de formalidad como el doctor, pero ni siquiera sabemos que doctor es un título que se ofrece en un nivel académico a una persona que tenga un PHD. Claro. ¿Cierto? Un doctorado. Un doctorado. Correcto. Es parte también como de una costumbre de donde proviene, que anteriormente en nuestro contexto se titulaba a esos abogados o a esos médicos como doctor en medicina, doctor en leyes y ciencias jurídicas. Por esa razón es que por costumbre a estas personas se les ha dado ese título. Y en Colombia, el título de doctor, más que un aval de suficiencia profesional, lo que es, es un título nobiliario. Sí. No, se convirtió en título nobiliario. Infortunadamente. ¿Todos les decimos doctor o no a quienes no son doctores? No. Es muy importante entender que deberíamos buscar el título que corresponda a su profesión, comunicadora social, ¿cierto? Historiadora, administrador, eso sería lo ideal. Dentro de ese lenguaje escrito sobre todo, porque yo he escuchado a muchas personas en las empresas que dicen, no, pongámosle doctor, que doctor le gusta a todo el mundo. No. Sí, sí. Entender que hay otros contextos, por ejemplo, en México la relación de ese título se da en términos de licenciado y es parte de su entorno. Entonces, respetar un poco también como... Es que es lo cultural. La profesión. No, mire, mire, entre nosotros y a cualquiera doctoramos, pero yo creo que más que el aval de suficiencia profesional en una determinada área, se convirtió en un tratamiento que es correspondiente con el don que tuvimos durante muchísimos años. Ajá. Como el otro tratamiento que hubo, que era el equivalente también de profesional, que era el famoso bachiller. Correcto. Cuando a alguien le decían bachiller era que le estaban diciendo, doctor, y el don es un título, pero de hidalguía. Es que de ahí viene... De prosapia que llaman. Y por eso don significa de origen noble. Lo que pasa es que todo esto nos viene de los españoles, pero nosotros empezamos a asumir y asimilar ese tipo de títulos sin entender siquiera de origen noble. Pero nosotros acá no tenemos títulos noviarios. Pero es válido usarlo. Es que yo tengo una premisa, siempre la he ofrecido, como en los contextos donde estoy, ideal entender eso que les mencioné ahora como primer criterio, título profesional. Los ingenieros son unos profesionales que hacen valer muy bien su título. El segundo criterio, y nos lo da incluso una normativa de Colombia, al presidente de la República se le dice señor, señor presidente. Señor presidente. Está establecido por decreto. Si a la máxima autoridad del país se le dice señor, de ahí en adelante también podemos utilizar señor ministro, señor alcalde, señor gobernador, etcétera, etcétera. Y el otro criterio me parece que es muy importante y aplica para lo que estábamos mencionando, el sentido común. Olga, si hay un presidente de una compañía al que por costumbre le han dicho siempre don Francisco, don Javier, ¿cierto? Don Néstor es una connotación de costumbre y la costumbre en protocolo tiene muchísimo poder. El doctor tiene ese peso. Sí, lo que pasa Néstor es que desafortunadamente hay que entender que en nuestro país ha sido un título con el que se ha generado también un reconocimiento jerárquico que a veces las personas no saben ni siquiera llevar esa jerarquía. Porque es un tema como de cargo. Yo soy una convencida de que las organizaciones están cambiando en ese aspecto y no voy a mencionar empresas, pero hay organizaciones donde el presidente ya no le gusta siquiera que le digan doctor, que le den el título de doctor. Buscan más que se dé un trato respetuoso con el nombre. Es que no hay nada más sonoro que el nombre. Pero entonces ahí viene algo que es muy importante que no podemos olvidar y es que no nos podemos ir al extremo. Una vez una autóloga amiga mía le llegó a un paciente, doctora, porque además ni siquiera dijo doctora, sino doctora buenos días, ¿cómo está? Y le dice ella, no, pero no me diga doctora. Ah, bueno mi amorcito, ¿qué ha hecho? ¿Cierto? Ni un extremo ni el otro. Ni un extremo ni el otro. Es entender cuál es el contexto, es entender cuál es ese nivel de confianza, cuál es la relación que nos une en ese momento. Si estamos hablando, por ejemplo, con una persona que acabamos de conocer, ideal, un trato formal, el protocolo es muy lindo. Como decías ahora, si esa persona me dice, no, no, quítame el doña, quítame el dono, entonces es parte de la iniciativa. Yo estoy apelando a un principio de cortesía porque esa persona me mostró una forma distinta. En mi casa siempre se utilizó el doña, pues, como parte. A mí también me criaron así. A mí me criaron así. Yo conocí a mi suegra y entonces doña adora, doña adora, yo siempre cuento esta anécdota. Pero ella llega y me dice, no, me digas, doña, me hace sentir vieja, entonces por ese principio, ese precepto de cortesía, yo le digo, doña. Entonces, no llegar de confianzudos a donde fueres a los que vieras, ver cómo se tratan entre ellos y si te dan la confianza de quitar ese don, ese doctor, ese todo eso lo quito y me tranquilizo sin exagerar. Lo cual no significa que se vuelva coloquial. Es decir, me autorizas para que te diga Olga, ¿cierto? Pero eso no significa que yo tenga licencia para decirte, oíste vos y entonces, ¿qué hiciste anoche? Es decir, no perder el sentido de las proporciones. Correcto. Y eso es muy importante, Néstor, porque muchas veces… No perder las distancias con respeto, pero guarde la distancia. Sí, porque ahí viene la mezcla del título con el tratamiento. Cuando las personas dicen, monseñorito, ¿cómo estás? General, ¿cómo te encuentras? Eso no concuerda, porque si utilizamos un título formal, pues tenemos que utilizar un tratamiento. El tú, mire, el tú, por ejemplo, nosotros los antioqueños, y a mí me encanta utilizar el voz, me parece muy sonoro, y los argentinos también usan el voz a nivel coloquial, a nivel íntimo, a nivel cálido, pero el voz nuestro es el correspondiente del tú costeño, tú, ¿qué haces tú? Ese tú es igual al voz, pero ese tú en Europa, en España, es de distancia y de respeto, porque el usted es simplemente para la realeza y para los que mandan, para la jerarquía. Perfecto. Tener muy en cuenta esas recomendaciones frente al usted, el tú, el doctor. Veamos qué más opinan las personas en las calles de Medellín frente a este tema de las normas de cortesía. Y regresamos para hablar de la puntualidad. Perfecto. Esto, los buenos modales es importante, porque son como el cimento para una excelente convivencia, sobre todo los principios, los valores que le inculcan a uno en el hogar, e igualmente en la escuela, en las alma mater, son determinantes, para poder interactuar junto con los otros, respetando de alguna forma las diferencias individuales de cada sujeto. Yo creo que cuando uno aplica esos buenos modales, permiten la construcción de proyectos de vida favorable. Y finalmente, ¿quién va a ganar? La familia, el Estado, la sociedad y por consiguiente la persona que aplica esos buenos principios. Los buenos modales son importantes para nuestras vidas cotidianas, para manejar bien cada problema que tengamos, calmarnos ante una situación difícil y los aplicaríamos cuando, por ejemplo, que encuentres con una persona grosera o algo que te quiera agredir, pues, o sea, calmarte. Pienso que son muy importantes para nuestra vida social, porque nos enseña cada uno a ser mejor persona y enseñarle también a las demás personas como educarnos. Por decir, yo también como los aplico en mi casa, enseñando a mis sobrinos, a muchos amigos, familiares, como responder una pregunta, como decir, destacarnos, expresarnos, para tener mejor comunicación con las personas. Son importantísimos, es lo que nos está faltando, pero eso empieza desde el colegio. Yo estudié en el colegio de la enseñanza y allá nos enseñaron desde el principio que los modales empezaban por respetarse uno y así seguíamos respetando. Ya en esta vejez, pienso que todavía les hace falta clase de urbanidad con Carreño. Y frente a ese tema de urbanidad con Carreño, el tema de la puntualidad, sí que es importante. Los colombianos tenemos fama de impuntuales, los europeos tienen fama de que son unos relojes rigurosos. Sobre todo los alemanes. Sobre todo los alemanes. Bueno, aquí hablamos de la ley del cuarto, damos como ese compás de espera, si en 15 minutos no llega me voy, yo me imagino que hay ciudades, hay países en los que no espero. Me ha tocado médicos. Un minuto, si tardas un minuto. Se pierde el negocio. Es como en la vida, me ha tocado médicos que uno incluso al principio se molesta, pero tienen toda la razón. Si yo llego 15 minutos tarde, pero ¿qué son 15 minutos, doctor? Me decía, 15, más los 5 del anterior, más los 10 del anterior, el que llegó puntualmente tiene que esperar 40 minutos. Tienen toda la razón. ¿Qué decir de la puntualidad? Bueno, yo la puntualidad la asombo como un precepto de vida, o sea, la he asimilado como parte de mi estilo de vida. Fortunadamente, mi padre me lo inculcó y la puntualidad creo que ha sido también un elemento que me ha permitido poderme desempeñar muy bien en cualquier escenario, porque desde ahí empezamos a proyectar una buena imagen. Cuando nos llega una entrevista de trabajo impuntual, empezó a perder el punto, ¿cierto? Pero la puntualidad es muy relativa y lo mencionabas, porque nosotros no tenemos esos estándares. Dentro de esa inquietud que me ha surgido el tema de la puntualidad, preguntaba con muchos profesionales y una vez una antropóloga me dio una explicación que me generó una claridad también. ¿Qué pasa con estas latitudes, con este contexto latinoamericano, a diferencia del europeo? ¿Por qué los ingleses, los alemanes son tan puntuales, nosotros no? Ella me dio una explicación que yo no me había imaginado, de estar relacionado con el principio de las estaciones. Claro, porque es que como allá tienen que ser tan rigurosos para cada momento, porque en invierno no puedes hacer lo que haces en verano y viceversa, el bus pasa a la hora que es y no a cualquier hora. Entonces ellos han tenido una herencia colectiva afortunada en ese aspecto. Nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo y mucho hincapié en eso en las organizaciones, porque de verdad que se ve como personas, ya hoy Néstor, como personas que van a negociar de aquí a otros escenarios, les ha fallado, les ha fallado el negocio y se ha ido a pique por ser impuntual, por no tener esa premisa. Lo que pasa es que las estaciones son ciclos de tres meses y vos en los seis meses en los que realmente tenés una vida activa, que son primavera y verano, tenés que hacer lo correspondiente de un año. Entonces meticulosamente tenés que organizar tu tiempo, porque ya en otoño empieza de nuevo el frío, ya son otras condiciones y en invierno ni se diga. Correcto. Entonces, eso, en cambio nosotros somos trópico. Todo lo contrario, podemos improvisar lo que hago y lo hago mañana. Nada más esto, periodos de luz y de oscuridad. Entonces, en Alaska, por ejemplo, en este momento, en este momento que está llegando el invierno, va a llegar un momento en que se recoge el día de tal manera que son seis horas de luz. De luz no más. Y son 18 de oscuridad y en verano viceversa. Entonces, por eso en Madrid, dice que la gente empieza a las 11 de la noche a salir a la calle, pero si no se ha ocultado el sol. ¿Qué mensaje dar frente al tema de la puntualidad, Luisa? Lo primero es entender, y yo acoño esto con una frase, la gente llega tarde porque la esperan. Entonces, si yo soy anfitrión, tener esa rigurosidad, tener todo dispuesto para que a nivel corporativo, a nivel social, en todos los diferentes contextos, las personas sepan, es que si yo voy a ir a una reunión donde voy, tengo que llegar puntualmente. Porque no me esperan. Si yo voy a ir a una clase con el profesor Néstor, tengo que ser puntual. Entonces, ese para mí sería como un primer mensaje. Entender que se convierte en un insumo con el cual proyectas tu imagen. Y también, indiscutiblemente, reconocer que la puntualidad es muestra de interés y de respeto por el otro. Y lo contrario, lo contrario. Claro. Es decir, si respeto, ser impuntual. Y yo quiero referir algo de una manera muy precisa, cuando mencionaste lo de los 15 minutos, lo de la famosa ley del cuarto, ¿cierto? Néstor, a Néstor que le gusta tanto la historia, es que nosotros no entendemos que eso tiene un componente histórico. Y proviene de ese momento en el que en la Edad Media, los monjes, que eran los que impartían el conocimiento, los únicos que tenían ese poder, se demoraban de un lugar a otro, que eran las catedrales, de ahí viene el profesor o docente de cátedra, para poder hacer el recorrido. Entonces, eso, que fue una costumbre, se volvió una norma. Por eso, en las universidades, ah no, los 15 minutos, no esperamos al profesor, sino llega a los 15 minutos. Yo, en eso tengo una precisión. Si estamos hablando de un evento ceremonial oficial, donde hay que esperar una autoridad en función, muchas veces, del esquema de seguridad, etcétera, etcétera, se esperan los 15 minutos. Pero no más. A nivel corporativo, sí recomiendo empezar a crear esa cultura de la puntualidad. Y se han dado casos en nuestro Medellín, propiamente, donde hay directivos que son muy rigurosos. Y entraron a la empresa, visitan a la Junta Directiva y no llegaron. Y entonces, hasta las 2 y media, la reunión era a las 2, 2 y media, llegaron ejecutivos. A esa hora dijo, se me paró de la mesa, no hubo quórum y mañana los espero a las 2 en punto. A esa hora estaba todo. Pero claro, y bien adelante siguieron así. De una empresa muy reputada. Ser puntual indica respeto por los demás y también permite que uno se haga respetar. Porque una persona que es puntual, uno ahí mismo la relaciona con alguien responsable, con alguien organizado, con alguien metódico. Correcto. Entonces, ser impuntual va en contra de nuestra autoimán. Y también es signo de eficiencia. Total, total, sí. Pero mientras estaba hablando yo aquí, rapidito, si en Bogotá hay 10 millones de habitantes y demoran unos 5 horas para ir de un lado a otro. Ya me preguntaba un amigo y yo decía, entonces salió otras 2 horas antes. Así es, así es. Y así lo está tocando aquí, Néstor. Tiene que ser así con la movilidad de Medellín, así es. Hacemos un paréntesis pequeñito en nuestro tema de normas de cortesía. Y vamos con un tema de salud bien importante. Seguimos en Enhorabuena. La doctora Ada Múnera es cardióloga del Hospital General, como les contaba, y viene a promover un tema supremamente importante. Los temas del corazón, todos tenemos corazón, todos podemos sufrir del corazón. Pero en este momento ellos están adelantando una campaña que se llama Mujer Gestora de Corazones Responsables. Las mujeres, doctora Ana y bienvenida, somos más propensas a tener problemas del corazón. Sí, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los hombres y en las mujeres colombianos. Y por eso es esta campaña que se llama Actúa con Corazón de Mujer, para crear la conciencia de que las enfermedades cardiovasculares son nuestra primera causa de mortalidad y tienen el beneficio que son enfermedades que pueden ser prevenibles. Hay cosas que podemos cambiar en nuestros estilos de vida y que nos pueden ayudar a evitar las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hace que las mujeres seamos más propensas a enfermedades cardiovasculares que los hombres, doctora? Realmente somos igualmente propensos, hombres y mujeres, en los países desarrollados y en Colombia, en nuestro país, en la estadística, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, es decir, las enfermedades cardíacas y las enfermedades cerebrovasculares, consecuencias, por ejemplo, de la hipertensión arterial. Entonces somos igualmente susceptibles, hombres y mujeres. Lo importante de todo este mensaje es que podemos cambiar la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Existen factores que son prevenibles, por ejemplo, el desarrollo de presión arterial alta, o sea, la hipertensión arterial. Podemos tener hábitos de vida saludables con una nutrición adecuada, la cultura del movimiento, realizar ejercicio, actividad física en familia, no fumar. Entonces, en nuestras manos está hacer esto y las mujeres somos las líderes del cambio. ¿Por qué? Las mujeres somos las que mercamos en nuestro hogar, las que decimos qué se va a cocinar, cómo se cocina, las que preparamos la lonchera de nuestros hijos. También damos las normas de vida, vamos a levantarnos todos, salimos todos a hacer ejercicio. Entonces, nosotras somos líderes del cambio y por eso este mensaje es dirigido principalmente a las mujeres y a los hombres que quieran cuidar a las mujeres. Pero particularmente las mujeres tienen más factores de riesgo que los hombres. Es decir, el hombre, el estrés, estudiando por descontado que hablamos de una sociedad relativamente machista donde la mujer todavía está muy... Hay muchas mujeres en la casa, con mayor razón las que están en la calle. Pero ellas tienen factores de riesgo diferentes a los de los hombres y más incidentes. Sí, te cuento. Por ejemplo, las mujeres tenemos más sedentarismo, por ejemplo, que los hombres. Somos más sedentarias, podemos tener más obesidad. En Colombia en este momento en epidemia de sobrepeso. Las mujeres ahora tenemos otros roles, no solamente en la casa, sino que estamos sometidas al estrés de un trabajo, cumplir el trabajo, cumplir en la casa. Entonces somos mucho más sedentarias, muchas veces no nos alimentamos bien, comemos cualquier cosa en cualquier parte. Entonces se nos están juntando una serie de factores de riesgo que hacen que la enfermedad cardiovascular esté cambiando y esté aumentando en nuestra sociedad. Entonces por eso es el llamado de atención y este alarma para que las mujeres cuidemos nuestro corazón y cuidemos el corazón de las personas que amamos. De nuestras familias. Entonces, el estrés, esa palabra también tiene mucho que ver con las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Sí, es verdad. El estrés en la mujer puede producir enfermedad cardiovascular. También se asocia a otro tipo de enfermedades súbitas. Por ejemplo, pueden presentarse eventos coronarios agudos. En forma progresiva se pueden ir estrechando las arterias coronarias. Cuando se han visto personas sin estrés y con estrés, tienen alteraciones en sus arterias coronarias, incluso pueden haber eventos agudos. Por un susto, un estrés emocional, una mala noticia, se puede manifestar con un síndrome parecido a un infarto agudo del miocardio, donde el corazón se abomba y se llama cardiomiopatía por estrés o enfermedad de Takotsubo. Y es más frecuente en las mujeres. Y se combate con hábitos de vida saludable, con hacer ejercicio, con hacer otro tipo de actividades diferentes. Sí, se combate cambiando las cosas que en nuestras manos podamos cambiar. Por ejemplo, no podemos cambiar cuando nos llegan los años. No podemos cambiar la historia familiar de que nuestro papá haya tenido infarto, nuestra mamá tenga infarto. Pero sí podemos cambiar otras cosas. Evitar la hipertensión arterial, disminuir el consumo de la sal en la mesa, tener hábitos saludables, usar mejor comidas naturales, frutas, verduras, consumir pescado por lo menos dos veces por semana. Todo esto lo podemos ir haciendo poco a poco y esas cosas sí las podemos modificar y están en nuestras manos. Y no solamente nosotros, sino desde nuestros hijos, que nuestros hijos se acostumbren. Menos sal, más ejercicio, más frutas y verduras, más actividad en familia. ¿Existe algún rango de edades entre las mujeres que sean más propensas? Es decir, las mujeres que están entre 25 y 50 o 40 y 60. Excelente la pregunta. Las mujeres tenemos más riesgo cuando llegamos a la menopausia. En la menopausia, cuando se va acercando a los 50 años, ocurren una serie de cambios hormonales. En nosotras bajan los estrógenos y con esto se dispara la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo importante? Todas vamos a llegar a la menopausia, pero entonces llegar bien y con menos factores de riesgo, para que podamos enfrentar esa etapa de vida y los nuevos factores que nos vamos encontrando hormonales más preparadas y tengamos una vida más saludable. Recordemos que la expectativa de vida de las mujeres en Colombia, por ejemplo, es más alta para las mujeres que para los hombres. ¿Ocho años leía? Alrededor de cinco años está. El promedio de vida en Colombia está alrededor de los 75 años y se prevé que eso esté aumentando, pero cuando comparan hombres y mujeres hay algunos años de diferencia a favor de vida más larga para las mujeres. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si vamos a vivir más, vivamos bien y estemos aliviadas, estemos vitales, porque muchas de las enfermedades traen consecuencias. Por ejemplo, un infarto puede quedar el paciente con falla cardíaca, parte de su corazón sin bombear la sangre. Entonces, son personas que se asfixian, se pueden hinchar. Si nos da una enfermedad cerebrovascular por unas cifras de presión altas, podemos tener dificultades para hablar, para movilizar nuestro cuerpo. Entonces, qué bueno llegar a una edad adulta, ser abuelas, llegar a mayores, pero llegar en las mejores condiciones posibles. Con calidad de vida. Qué bonito mensaje, qué pertinente mensaje. Todos podemos aplicar ese recorderis permanente, hábitos de vida saludable. Y nuestra calidad de vida y la de nuestra familia, que nosotros somos las que multiplicamos ese tipo de mensajes y los podemos concretar en el día a día en el hogar, vale la pena hacerlo. Doctora Ana, muchas gracias. Muchas gracias y por eso estoy vestida de rojo. No solo estamos en Navidad, pero el rojo es para que sea una alarma. Las mujeres estamos en alerta roja. Ese es el emblema mundial. Mujeres de rojo por el riesgo en que estamos con la enfermedad cardiovascular. Bien, bien. Nos pusimos de acuerdo. Claro, nos pusimos Luisa de acuerdo. Las uñas están rojas. Claro que sí. Doctora Ana, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y que siga replicando y multiplicando este mensaje tan valioso para todos. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde a todos. Gracias. Muy bien. Seguimos en Enhorabuena, una pausa para comerciales y cuando regresemos seguiremos hablando de normas de protocolo y cortesía. La verdad es que... Seguimos en Enhorabuena y mientras ustedes conversan yo me voy a chatear un ratito. No, no, no. Eso está bien. ¿Cómo le parece el acto de cortesía a esta señorita? No, no, no. No, no, no. Oiga, y qué... No, no, eso estuvo preparado para... Sí, fue preparado, pero ese es un error en el que caemos todos. Yo creo que nadie puede tirar la primera piedra frente a eso. El manejo de estos aparaticos, que una amiga me decía en estos, esto es el colmo, es que ya la gente ni siquiera va al baño sin el celular en la mano, es que estos se sienten desamparados. Se ha vuelto una parte de nosotros, una extensión. No, no, nosotros somos extensión del teléfono. Bueno, eso es peor, eso es peor, es cierto. Pero en términos incluso de la etiqueta y del comportamiento social, una de las cosas que recomienda es precisamente no ponerlo en torno a la mesa cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con los amigos, porque la tentación que tenemos apenas suena la campanita o el pito es cogerlo y mirar quién nos escribió. Hay algo que leía yo, dice, esta tecnología, y eso es como el de cierto tipo de programas o software, cierto, de aplicaciones, lo que hacen es acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca. Y los que están cerca son los que generalmente tenemos cerca, o sea que los que se perjudican en realidad. Sí, yo pienso que la tecnología en sí misma provee una cantidad de funciones que son convenientes, pero es saberlas utilizar, es tener en cuenta ese momento y ese lugar. Y eso es una parte fundamental de los buenos modales. ¿Cuándo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? Pedir el permiso si es algo urgente a las personas que están alrededor, pero no hacerlo de manera retirada. Ya lo dice ahorita en comerciales, le dije, qué pena, tengo que responder. Pero nos pusiste en contexto, entonces no se convierte en una norma de descortesía. Pero si todo el tiempo en la reunión lo estás haciendo, es desatender a las personas con las que están... Claro que eso es una cuestión de sentido común, pero aquí también, y qué pena tener que decirlo, es para jalarle las orejas a las empresas y en las reuniones. Entonces, esto es una herramienta de trabajo, para mí en mi oficina. Entonces, estamos en la reunión y entonces no, es que hay que llamar a fulano de tal y así, entonces todo el mundo comienza tú, 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 tú. Muchas veces, no es que estén jugando con el aparato, sino que están actuando profesionalmente como acabas de hacerlo tú. Ustedes siempre que me ven aquí, estoy pendiente de la hora, estoy respondiendo a alguna cosa. Y que alguien te llama a pedirte algo o estás organizando un invitado, un montón de cosas, pero no por el prurito de hacerlo como lo ve uno en los centros comerciales, el par de novios sentados y ya ahí, y él aquí, y ambos disquitos. Eso me parece. Y a veces son ya... Es mal que se aman, ¿qué tal que no se aman? Pero, Néstor, es que yo me he dado cuenta que a veces hasta se comunican entre ellos mismos, ¿cierto? Por el chat. No, se abuelo con nunca. Sí, definitivamente. No, ahí sí no. Yo pienso que hace falta un poco más de toma de conciencia. Sentido común. Sentido común. Sin déresis, respeto por el otro. Sentido común. Respeto por el otro. Y clavecitas, una de esas, en esos momentos claves, como decía Luisa ahorita, dejemos el celular en el bolso. Sí. ¿Qué grave va a pasar si no contesto el celular? No pasa nada grave para evitar la tentación. Y dentro de las pautas de etiqueta es válido, o sea, no lo refieren. Podemos indicarle a ese grupo de personas con las que estamos que vamos a tener una llamada o que necesitamos responder un mensaje y de esa forma entonces estamos siendo corteses. Si lo hacemos en un teatro o lo hacemos en un programa de televisión, que lo ponemos en silencio o lo guardamos porque no lo hacemos en la reunión con las personas que amamos. Así es. Totalmente, totalmente, y que debemos respetar. Seguimos, estamos hoy, miércoles, en Enhorabuena. Seguimos en Enhorabuena, seguimos hoy conversando con Luisa Fernanda Pulgarín Restrepo, ella es asesora en protocolo y facilitadora organizacional. Recapitulando, inicialmente hablamos de a dónde fueres a lo que vieres, no tutear si es de sentido común que no se debe hacerlo, tampoco exagerar adornando títulos como doctor, don, señor, rindiendo pleitesía. Porque parece entonces muy lambón. Total. Cuando empezaste, como con tantas venias, tampoco. Y mire que, por ejemplo, en España hay un título que nos suena muy particular, pero allá se usa, señor don. O sea, allá combinan el señor con el título noviario. Eso suena como redundante para nosotros, señor don. Sí, exacto, señor don es redundante. Perfecto. De eso hablamos, también hablamos del asunto de la puntualidad, debemos ser puntuales. No ser puntuales deja una muy mala imagen mía, y lo contrario, deja una excelente imagen. Y hablamos de estos aparaticos. De estos aparaticos. ¿Cómo hay que manejarlos? Para rematar, ¿qué más podemos hablar? Yo siempre he tenido una duda, yo siempre, primero, cuando, ¿cómo encabezar las cartas, por ejemplo? Cuando yo escribo cualquier cosa, por ejemplo, para el colegio de mi hijo, cordial saludo. Yo no sé si ya estoy muy anticuada, entonces yo soy muy confianzuda, entonces a mí se me escapa al final un abrazo, o feliz tarde, qué sé yo. Ese manejo, yo sé que también depende como de las circunstancias. Una cosa es una carta al presidente de una empresa, otra cosa es una carta a la directora del colegio de mi hijo, ¿cierto? Pero como hay un esquema básico, y empezar por entender, por ejemplo, una premisa que se aplica tanto en la correspondencia física como en la correspondencia virtual. Manejar el precepto de la temporalidad, lo decías, buenas tardes, no es conveniente, porque tú la puedes escribir, puedes escribir el correo electrónico, buenos días, pero la otra persona no sabe a qué hora lo va a leer. Entonces, ahí se recomienda una frase de cortesía, la de cordial saludo funciona muy bien. Cuando hay un nivel de confianza con la persona, apreciado, estimado, cuando no se conoce mucho esa persona, respetado, señor, ahí empezamos a enmarcar también el nivel de formalidad. No tutear en una carta, si es muy importante, así conozcamos a la persona, porque es como el estándar del oficial, ¿cierto? Esto es el estándar del nivel de formalidad que nos exigen, no tutear. Y si saludas, si pones arriba, respetado, señor, al final debes despedirte respetuosamente. Si dices cordial saludo arriba, es decir cordial saludo abajo. Si dices, ¿cómo es la otra fórmula? Atentamente. Atentamente, debes usarlo muy, muy claro, sobre todo abajo. En la expresión de finalización de una carta, uno puede cambiar como las fórmulas tradicionales, como ese atentamente o ese cordialmente. Ahí es donde uno le puede imprimir un poco como esa cercanía, sin ser obviamente informal. Entonces, si es para el colegio de la hija, pues un fraternal saludo podría ser una frase perfecta para finalizar esa comunicación. Entonces, depende también del destinatario de la carta. Y depende también del hecho motivo de esa carta, porque no es lo mismo mandar una carta de felicitación que una carta de pésame. Y una carta de pésame, sí, que es bien difícil. A mí que me tocó trabajar en una organización donde tenía que hacer ese tipo de comunicados, es bastante difícil. Hay que saber utilizar las palabras, hay que ser muy sutil, porque es una forma también de expresar ese acompañamiento a esa persona, a ese directivo. Entonces, hay que buscar muy bien las palabras. La redacción es un arte definitivamente. Lo que yo creo que no se puede perder, y aunque suene yo ver sobremujado, hombre, por amor de Dios, no perdamos de vista el buenos días, muchas gracias, con permiso, después de usted. Las expresiones. Así suene pues al profesor Jirafal. O la simple sonrisa, ¿no? Sí. Sonreír. Las palabras mágicas, abren las puertas. Sonreír, tratar bien a los demás. Es una cuestión elemental de respeto. Buenos días. Eso son los buenos modales. Qué placer verlo. Me place mucho, me gusta encontrarme con usted. Hacerle sentir al otro que es importante para uno. Y no se alcanza uno a imaginar el nivel de impacto que tienen ese tipo de frases, que son tan sencillas, pero son poderosas. Solo una referencia de algo que me pasó en una organización. Llegué una vez, saludé al señor. Ay, buenos días, ¿cómo está señora? ¿Me permite? Me abre la cajuela. Con mucho gusto, señor. Me abrió y después se acercó a mí y me dijo, usted me alegró el día. Y yo le dije, ¿por qué? Porque esa sonrisa suya y esa amabilidad. Y yo, no señor, pero yo no hice nada extraordinario, es lo normal. Me dijo, aquí en esta empresa no es lo normal. Me impactó muchísimo, ¿cierto? Porque entonces inmediatamente uno entiende que hay un clima organizacional que no hace como alusión o no respeta esas pautas de cortesía que son mínimas. Pero genera un efecto muy distinto. O aquello, lo típico y para rematar porque nos queda un minutico y medio es, se dale la silla a una persona que está en embarazo, se dale la silla a una persona adulto mayor, se dale la silla a una mujer que viene con sus hijos en los brazos. Se ha perdido mucho, digamos, la gentileza de los caballeros de correr la silla, cerrar la puerta, está bien, no hay problema, no hay otro problema con eso. Pero, sí, por favor, ser respetuosos con las personas adultas mayores, con las personas enfermas, darles el puesto en la fila, ponerse en los zapatos del otro. Así, compañeros, que a respetar a Darío, pues. A respetar a Darío, Darío en primer lugar siempre en las filas. Qué bueno haber podido hablar con ustedes de estos temas. Y volver a, sí señor, no señor, como no señor. Sí, esa palabra indudablemente tiene una connotación de respeto y se ha perdido muchísimo. Así es. Muy bien, Luisa, muchas gracias. Ay, a ustedes. Como siempre, es delicioso charlar contigo. Igualmente, un placer. Luisa, entonces, ¿cómo me despido? Fraternal saludo cordialmente, un abrazo. Dejémosle un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, y para ustedes también todos un abrazo allá en sus hogares. Mañana nuestro concurso es, a mí se me... Crucigrama. Crucigrama. Mañana todos invitados a participar en nuestro Crucigrama. Gracias por su compañía y feliz resto de miércoles para todos. Chao.